Juega en su cuarto a ser como yo Me copia los gestos junto con la voz No sobresale porque es mi clon En solo dos días es un millón Pronto me pego a el ferro y canelo De solo un petazo le bajo el ego De solo un putazo lo rompo la ileo Tengo lo que quiero y va a mejorar Pronto me corto el pelo, no paso de moda Ella está loca, me da 20 clonas Si aún es la mueve, la deja muy loca Subo una canción, me gusta mi historia Me mete a close friends, pues ya le gusté Me hace un test, ya lo reprobé Me pide que pare, yo ya la expulcé Le corte las alas, vuelo como ayer No, era pa' siempre, solo es exprés Si yo me expreso, me sale todo fresh Me jade en los ojos, yo me desvelé Hinchado los ojos por el DLC Salgo de noche, ya voy todo esquizo Y ahora si nunca le pido permiso Es que nunca aviso, le falto amor Entiendo que nunca se quiso Siempre me da risa lo que hace, solo porque Que tenga mi vista, no le abocas A menos si te inquieta, no le hace caso Pues sube sus tetas Yo sé que te estresa no ser la persona Que siempre me besa, esta vez celosa Si me ve con otra, ya terminó Me quiere que la coja, le falto respeto Le escupo la boca, se acuerda de mí Pues tiene un cassette, le falta su parte Como un buslet, pone mi nombre Hasta cuando sosled Hablo de morras, hablo de drogas Porque es lo que sobra Andas con ella, te comes mis sobras Hablo muy sucio y eso se me nota Soy mi grosero y el sol, esa sombra La subatito, me da 30k Y eso me llora, voy a borrar Pues ya me da igual, se me va a olvidar Solo con que abre lo vuelvo a pegar La mente la idori, pero no me pesa Todo se me olvida Como amnesia, no encuentro un orden Lento a mi cabeza, blando en el jardín Con pares de seda, yo solo reparto En un 370, mi cuarto está frío Parece llamenta, le cuelgo llamadas Ella se lamenta, hablo con su amiga Le da un ataque, se pone violenta Se pone violenta, se queda sin aire No me interesa, me voy para calle No me importa si explica todo detalle Mensaje de voz, yo no tengo tost Un novio celoso por lo que yo grabe Igual lo elimino porque ella lo sabe Un novio celoso por lo que yo grabe